Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen la demora del minuto. Muy bien, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número dos. Este día estamos finalizando la clase número ocho. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Ya estamos ahorita concluyendo la semana número dos. Es por eso que quiero invitarlos a que puedan realizar las actividades que se encuentran en el aula virtual. Les llegó un mensaje ahora por la tarde en el grupo de WhatsApp. Y quiero que se olviden, por favor, de todo lo que les he dicho todos estos días cuando iniciamos clase que tenían hace día viernes a las 23 horas con 59 minutos para poder realizar todo lo que se encuentran en el aula virtual que pertenece a la sección 2. Ya se dieron cuenta que por parte de inglés corporativo les dan hasta el día viernes hasta las 9 de la mañana para poder finalizar. Es algo que yo desconocía, pero ya ellos pues no nos hicieron saber. Quiero decir que si usted no ha finalizado y el día de mañana usted todavía a las 9 de la mañana no ha realizado, ellos por la tarde revisan, verifican si usted finalizó y si no, pues se comunican con usted. Entonces les pido por favor que puedan trabajar con las actividades que se encuentran allí. Ya he estado recibiendo igual lo que son sus libros de Excel. Quienes han tenido sugerencias se las he hecho saber. Solo no he revisado los que me enviaron ahora por la tarde. De la 1 hasta esta hora no he revisado todavía. Pero el día de mañana por la mañana los voy a estar revisando. Espero que tomen a bien las sugerencias que les hago. Reconocen que todo es para que usted vaya aprendiendo y lo haga de la mejor manera. Entonces vamos a iniciar en este caso con la sesión número 8. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios. Y por último pues tenemos nuestra conclusión y cierre. Cualquier duda que usted tenga con gusto me la puede hacer. Y estaríamos finalizando ya con lo que sería la semana número 2. Este día, miren, les traigo acá el último tema que corresponde a esta semana. Vamos a lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones. Ya usted ya trabajó con cada uno de ellas. Solo que ahora le voy a explicar otras acciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Y que usted vea y determine ya la diferencia de una fórmula y lo que es una función. Dice acá destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Además de eso, miren, quiero darles, como siempre les he explicado el día de ayer, que siempre les voy a dar como pequeños temas adicionales para que ustedes pues vayan trabajando de la mejor manera en Excel. Y es por eso que ahora vamos a demostrar la forma de dar color a celdas en blanco. Así como podemos darles color a las celdas, igualmente puedo ejecutar una acción que automáticamente al tenerlas seleccionadas, puedo realizar el de digitar y que automáticamente aparezcan en todas las celdas. Entonces vamos a ver estos dos temas. Vamos a ir como siempre paso a paso para que usted pues le vaya quedando claro. Pero antes de iniciar con el tema de este día, se recuerdan que el día de ayer les dije que nos quedamos en continuación con el tema que vimos y que es importante que usted reconozca la forma de poder trabajar rangos. Ya ayer yo les explicaba las dos formas en las cuales lo podemos hacer. Es por eso que ahora vamos a realizar un ejercicio que corresponde en este caso a rango. en el cual ustedes me van a ayudar a trabajar y vamos a trabajar el ejercicio del tema número dos que vimos, en el cual pues vamos a destacar lo que sería nuestra inmovilización de parques. Es por eso que me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel y quiero presentarles acá el ejercicio que vamos a trabajar. Yo tengo acá, miren, un cuadro de un informe mensual que corresponde al mes de enero, en el cual yo tengo mi caja registradora, tengo mis activos y tengo en este caso lo que son mis pasivos. Para eso, miren, quiero iniciar acá y que ustedes me ayuden a poderlo trabajar de la mejor manera y obtener al final un buen resultado. Es por eso que hago la pregunta. Para poder sacar efectivo, ¿qué tengo que hacer? Si me están dando las denominaciones de los billetes y me están dando cuántos billetes tengo en caja. ¿Qué acción tendría que hacer acá para obtener un resultado? Ajá, los escucho o pueden activar su micrófono o contestarme por medio del chat. ¿Qué creen que tengo que hacer acá? Hola. Hola. Ajá, los escucho. Me dicen acá multiplicar. Muy bien, Sarai y Diego me dicen multiplicación. Entonces quiere decir que al colocarme acá yo voy a igualar. Voy a agarrar en este caso. ¿Será que tengo que hacer esto? Así es como lo tengo que hacer. Ajá, ¿alguien activó su micrófono? No. No, dicen que no. Ok. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Si no está correcto. Seleccionar los rangos. Ah, ok. Entonces, me dice seleccionar los rangos. ¿Serán las celdas o los rangos? ¿Por qué rango es esto? Las celdas. Ah, ok. Entonces sería la celdas. Sería en este caso A5. Coloco el operador y en este caso sería B5. Ahora le doy Enter acá y al irme hacia abajo, yo obtengo en este caso lo que sería el primer resultado. Muy bien. Yo obtuve acá lo que sería el resultado. Hoy voy a estar pidiendo el total de caja, pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer en este caso trabajando con un rang. ¿Qué tengo que hacer para obtener, en este caso, la sumatoria, trabajándolo con un rang? ¿Qué tengo que hacer? Ajá, los escucho. Si no, voy a empezar a decir nombres para que me vayan contestando. ¿Qué creen que sea? Seleccionar el rango de C5 a C10. Ah, muy bien. Y ahora que lo he hecho. ¿Qué tengo que hacer? No sería nombrar el rango. Ah, muy bien. ¿Para dónde me tengo que ubicar para ir a seleccionar? Para ir a colocar el nombre del rango. ¿Para dónde me tengo que ir? ¿Para dónde me tengo que ir? Edgar, ¿para dónde me tengo que ir? Jonathan, ¿para dónde me tengo que ir? ¿Para dónde me tengo que ir? Me dice Lorena para la barra de nombre. ¿Será que eso se llama barra de nombre? Cuadro de nombre. Cuadro de nombre. Exacto. Me voy para el cuadro de nombre. Le voy a colocar acá el nombre. ¿Qué nombre le coloco? Efectivo. Ok. Efectivo. Muy bien. Y ahora, ¿ya lo tengo o tengo que hacer una acción adicional? Enter. Ah, muy bien. Enter. Ok. Ya que lo tengo, ¿ahora qué hago acá? Para sacar el total de caja sin seleccionar ese rango. Se pondría igual, suma. Muy bien. ¿Y ahora? Colocaría el nombre efectivo. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Tengo que colocar el nombre. Ya que lo tengo acá, cierro paréntesis o le doy Enter de una sola vez. Puede darle así. Ah, muy bien. Tengo un error. ¿O está correcto? Está correcto, pero creo que la cantidad es muy grande, por eso no se visualiza. ¿La cantidad es muy grande o la columna es muy pequeña? La columna es muy pequeña. Ah, muy bien. Entonces la columna es pequeña. Entonces ahora sí, obtengo acá mi resultado. Muy bien. Ya realicé acá, miren, la primera acción. Ahora quiero que me indiquen otra forma de poder sacar un total. Otra forma que no se arranque. Con la fórmula de sumatoria. Ah, sería con la función de suma. Muy bien. Lo voy a hacer entonces con la función de suma. Dice que si yo estoy en la pestaña de inicio, me voy a ir para fórmulas y en la pestaña de fórmulas, acá yo tengo autosumo. ¿Esta será otra forma de poderlo trabajar? ¿Está obteniendo el resultado correcto acá? Hola, tengo 16 participantes acá y quiero que por favor me ayuden a construir este ejercicio. Si usted ya aprendió el día de ayer de cómo trabajar rango, quiero que por favor me ayude a identificar acá la acción para demostrarme que lo que vimos el día de ayer, en ese momento lo podemos realizar. Muy bien, me dice Dayana que si puedo utilizar autosumo, dice Alicia igualmente acá. ¿Qué hago acá? Muéstrenme otra forma o enséñenme otra forma de poder trabajar lo que es rango, ya no con el cuadro de nombre. ¿Qué otra forma les muestre para poderlo trabajar? ¿Qué hago acá? En administrador de nombres. Ya, doy clic acá en administrador de nombres. ¿Para dónde me voy? Nuevo. Ok, me voy a ir para nuevo. ¿Y ahora qué hago? En nombres pondría pasivo. Muy bien, vamos a colocar acá pasivo. ¿Sería solamente eso y doy a aceptar? No, en se refiere va a escoger las celdas, el rango que usted quisiera. Ah, muy bien. ¿Será que ya lo tengo acá o no lo tengo? No. Ah, muy bien. Entonces voy a ir a seleccionar el rango. ¿Será ese ahora el correcto? Sí. Ok, entonces ahora sí le doy a aceptar. Muy bien, ya lo tengo ahí. Ok, entonces ahora ya me enseñaron la forma de poderlo trabajar. Voy a colocar, igual, voy a colocar suma y voy a colocar acá. Me acaba de dar un error. Eso ya lo vieron en el habla virtual. ¿Qué ha sucedido ahí? No ha escrito la palabra completa. Ah, muy bien. Muy bien, no ha escrito acá la palabra correcta. Entonces me hace falta acá una letra, ¿será? Sí, la letra. ¿Qué letra me hace falta? La S. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Vean que aunque nosotros tengamos guardado lo que corresponde a nuestro rango, si usted no lo escribe correctamente, le va a aparecer uno de los errores de Excel. Y eso ya usted lo vio en el habla virtual. Los diferentes tipos de errores que nos aparecen. Yo no se los voy a mostrar en ese momento todos. Ya ahorita ya vimos dos errores en los cuales nosotros podemos identificar y poco a poco en cada ejercicio que yo les vaya mostrando, les voy a ir indicando diferentes errores para que ustedes me vayan diciendo qué es el error que tiene. ¿Por qué? Porque usted ya le dio lectura al habla virtual y ahí el maestro muestra los diferentes tipos de errores que nosotros podemos tener en Excel. Entonces ya ahorita ya vieron uno que es que cuando nosotros no escribimos bien la palabra, automáticamente nos va a tirar numeral, en este caso número, que corresponde al error cuando nosotros no hemos escrito bien, en este caso nuestro rango. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Yo tengo un total de activos, pero yo ya tengo en una celda específica el total de activos. Díganme otra forma de cómo poder colocar acá esos valores sin hacerlo, ni con rango, ni con autosuma. Díganme otra forma. Solo selecciona la celda. Ah, muy bien. ¿Y cómo se le llama esa acción? Ya les expliqué. ¿Cómo se le llama esa acción? Ajá. ¿Cómo se le llama esa acción? Ajá. Estudiantes, ¿estamos acá o no? Quiero verlos acá en pantalla. ¿Estamos acá o no? Yo quiero que ustedes me ayuden. Si ustedes ven, yo trato que estas clases sean bastante interactivas, que no solamente esté participando yo. Y al día de ayer no realizamos ninguna actividad para este tema. Y para saber yo que queda claro, yo necesito que ustedes igualmente me ayuden. Es una hora que yo les robo de su tiempo para poder venir a aprender. Yo necesito que ustedes me ayuden. Tengo acá 16 participantes. Y yo quiero que, así como se les dijo al inicio, de poder activar su cámara, de poderlos estar viendo, que igualmente tengamos participación activa acá. Para saber que ustedes me están aprendiendo. Si usted se equivoca o tiene pena, no se preocupe. Por eso usted está acá. Para poder aprender. Hasta yo me puedo confundir. Pero yo les pido, por favor, que yo necesito que estas clases no sean que solamente me vengan a ver. Sino que igualmente ustedes me puedan apoyar en ir realizando acciones que ya les mostré como trabajar las pasos. Entonces, nuevamente, miren, voy a presentar acá para poder finalizar este ejercicio. Y esta opción que me decía su compañera se llama la referencia celda. La cual, al igualar y darle clic a la celda, hago referencia a la información que se encuentra acá. Cada cambio que suceda acá, mi referencia celda también lo va a tener. Entonces, esta es otra forma en la cual nosotros podemos trabajar en Excel. Podemos trabajar con rango. Podemos mandar a realizar una autosuma. Y puedo, en este caso, acá, miren, trabajar también con otra forma de trabajar rango. Igualmente, vean que todo corresponde a una acción. Y casi para la mayoría de acciones que tenemos acá son iguales. La diferencia es que usted lo está sacando de diferentes formas. Y estamos interactuando acá. Tengo pasivos acá. Les voy a ayudar. Voy a trabajar la misma acción que me dijo su compañera. Ahora tengo total de caja. Díganme, ¿qué otra forma puedo mandar a llamar a ese total de caja que se encuentra ahí? Ajá. ¿De qué otra forma lo puedo mandar a llamar? ¿Será que puedo igualar, colocar la función, darle doble clic, realizar en este caso esta acción? ¿Y esto está correcto o no? Sí. Sí, ¿verdad? Está correcto. Muy bien. De las formas que acabamos de aprender, díganme, para poder sacar el total. Gracias, Lorena, para poder sacar el total de activos. Ajá. Total de activos. ¿Cómo lo hago? Lo hago igual. La referencia en este caso de la celda. Y va a estar correcto. O lo puedo sacar de otra referencia. De la misma manera que hizo total de caja. Ah, lo puedo hacer de esa misma manera. Pero si yo tengo ya otra referencia, ¿se dieron cuenta que acá tengo una referencia celda? ¿Podré hacer esa referencia celda o lo tengo que hacer de donde tengo el total? ¿O lo puedo hacer de esta celda, de B16? Sí, puedo hacerlo de esa celda. Ah, muy bien. Entonces, quiere decir que si acá yo cambio, todos van a cambiar. Esta es referencia celda y esta es referencia celda. Y vean que igualmente me va a hacer la misma acción. Acá yo no tengo ninguna operación, ninguna operación. Pero desde el momento que la celda contiene una referencia celda, yo puedo volver a crear, miren, otra referencia celda, que sería en este caso B16. Y igualmente, miren, yo tengo acá un resultado. Eso es lo que yo quiero que ustedes, que todo lo que yo les enseñe, ustedes puedan aplicarlo. Y ver si lo podemos hacer de esa manera. Me recuerdo que uno de ustedes me decía así, cuando yo hacía la acción de formato, de copiar formato, si lo podía crear a un nuevo libro. Y yo le dije que esa acción de mi parte, pues yo no la había hecho. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a crear formato, en este caso, pues yo la información la tengo acá en mi libro de trabajo. Si no, me es más fácil aplicar, demandar a traer la hoja completa con toda la información. Pero si ustedes ven, todo se trata de ver si Excel realiza esas acciones. Y si las realiza, entonces lo voy a colocar acá. ¿Qué hago para ir a traer a total de pasivo? ¿Cuál consideran que es más fácil para poderlo hacer? De todo lo que acaban de ver en este momento. Referencia celda. Ah, muy bien. Referencia celda. Y acá, miren, hemos finalizado con el ejercicio. Vean que todo lo que ustedes acaban de ver en este momento es lo que ya aprendí. Me voy a ir rápido para el siguiente ejercicio que traía. Y en este caso, inmovilización de pan. Fíjense acá, miren. Me voy a colocar en la celda G12. Díganme, por favor, qué columnas y qué filas estoy pidiéndole que me inmovilice. Ajá, ¿qué columna? Columna, la columna G y la fila 12. Ajá, pero ¿cuáles son las que quiero inmovilizar? ¿Cuántas filas quiero inmovilizar? ¿Cuántas filas puedo inmovilizar? Vean, por favor, miren, ya el compañero dice que me encuentro en G12. Entonces, ¿cuáles son las filas que voy a inmovilizar? ¿Desde G2 hasta G11? ¿Será que esas son las filas o será de la 1 a la 11? ¿Digo filas? De la 1 a la 11. Ok, muy bien. ¿Y cuántas columnas estoy inmovilizando? Siete. Siete, estoy en la G, ¿verdad? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Serían 6 o 7? Seis. Ok, entonces son 6. Me voy a ir a inmovilizar y le voy a dar cuál de las tres acciones que se encuentran acá voy a trabajar. Inmovilizar paneles. Ah, ok. Entonces, Jonathan dice inmovilizar panel. Vean, por favor, acá, miren, al desplazar, ahí estoy llegando ya a la fila 255 y vean que ahí está, miren, en fila 11. Voy a realizar en este caso esta acción hacia las columnas. Ya me voy a encontrar en ese momento en la AN, combinación de columna AN y vean que sigo teniendo las columnas de la A a la F activas para poderlas visualizar en el movimiento que tengo. Miren, esto es algo que ya les enseñé el día de ayer a trabajar. Y vean que cuando ya tenemos datos o información bastante grande, se nos facilita poder trabajar con la acción de inmovilizar paneles. Muy bien, este era un pequeño repaso de las acciones que vimos el día de ayer, ya que no había quedado ejercicio a trabajar. Es por eso que necesitaba en este caso que quedara comprendido esas acciones. Muy bien, entonces voy a continuar acá con el tema de este día. Vamos a hablar de los operadores aritméticos o voy a iniciar en este caso hablando de los operadores aritméticos. Ustedes ya trabajaron algunas formas, tanto lo que sería operador de suma y de multiplicación. Y creo que lo hemos hecho también con división. Pero acá, mire, dice la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. En este caso, cuando estamos hablando de una exponenciación, es porque estamos elevando un número. Y eso usted lo puede recordar cuando estábamos en bachillerato, que nos pedía la profesora que eleváramos un número al 2, al 4, al 6. Pero acá Excel lo hace automáticamente. Igualmente, yo quiero que usted reconozca los diferentes tipos de operadores con los cuales nosotros vamos a trabajar en Excel. Tenemos el de exponenciación, que lo saca con al 94. Tenemos el de división, que es una pleca. Tenemos multiplicación, que es un asterisco. Acá tenemos suma, que usted ya lo reconoce. Lo que es resta y lo que es porcentaje. Estos son, miren, los diferentes tipos de operadores aritméticos que tenemos. Ya usted se ha fijado que cuando yo tengo una celda, otra celda, en este caso obtengo un resultado en una tercera celda, lo único que hago es selección de celda para obtener un resultado. Pero ahora le voy a enseñar otra forma de poder trabajar los operadores aritméticos. Y para poder aprender esta otra forma, usted tiene que aprenderse esta acción. Miren, cuando trabajamos operadores aritméticos en una misma celda, que es lo que usted va a aprender en este momento, yo tengo que seguir los pasos que me pide Excel. Y Excel dice que todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Y las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de dentro hacia afuera. El paréntesis más interno va a evaluarse primero. Y es por eso que después de realizar esa acción, ya sea que dentro de los paréntesis tengamos suma, resta o multiplicación o división, va a ser lo primero que va a realizar. Cuando ya sacamos esa acción, dice que continuando con la jerarquía que ocupa Excel, vamos a trabajar primero exponenciación, después multiplicación o división, y por último suma y resta. Esos serían los pasos que sigue Excel. Para eso yo les traigo acá dos ejercicios. Miren, el primero dice, y lo voy a hacer acá porque yo necesito que usted encuentre la lógica de Excel, según la información que se encuentra acá. Me decía que lo primero que tengo que realizar son los paréntesis que se encuentran adentro anidados. Si yo fuera la que quiero realizar acá y yo desconozco de Excel, lo primero que haría es, como me han enseñado de izquierda a derecha, primero sumaría, después multiplicaría y empezar a sacar este valor y lo restara y por último realizaría la suma. Pero porque yo tengo que llevar y tengo que recordarme cómo trabaja Excel, entonces lo voy a hacer de esta manera. Yo voy a decir dos más tres, cinco. Ahora saco el paréntesis que se encuentra acá y digo diez menos cinco, en este caso sería cinco. Y porque sigo la secuencia que me dice Excel, entonces después de haber hecho la suma y la resta, tengo que multiplicar. Entonces ahora digo siete por cinco. ¿Cuánto es siete por cinco? Treinta y cinco. Muy bien, gracias. Ok, entonces siete por cinco, treinta y cinco más cuatro. Acá tengo el resultado que es treinta y nueve. Miren, ¿por qué? Porque yo tengo que aprenderme esto. Paréntesis anidado primero, después evalúo los paréntesis que continúan, después me va a multiplicar porque es, no tengo exponencialización, entonces continúo con el siguiente que sería multiplicar. Y por último me va a realizar la suma. Ah, ahora que ya entendí cómo trabaja Excel, quiere decir que al realizar esta operación, ¿qué primero tendría que hacer? Se multiplica el dos por el cinco. Exacto. Voy a multiplicar dos por cinco, que en este caso sería diez, y después voy a sumar con el valor, porque yo estoy siguiendo, ustedes están siguiendo ahora la jerarquía de Excel. Y después de haber multiplicado, va a sumar y voy a obtener este resultado. Pero esto ahorita que les acabo de explicar, la acción es porque yo necesito que usted aprenda a trabajar la jerarquía de Excel. Pero ahora me voy a ir para mi libro. Y acá en mi libro, yo tengo ahorita acá, miren, los ejercicios que vamos a trabajar. Y voy a iniciar con el primero que tenía ya. O sea que me decía Excel, que al evaluar esta acción, cuatro más siete por diez, menos dos más tres, yo iba a obtener automáticamente lo que sería treinta y nueve. Vamos a ver si es verdad. Primero tengo que igualar y vean que todas las operaciones las estoy trabajando en una misma celda. Ahora voy a dar Enter y está correcto. Miren, acá tengo el resultado ya. ¿Por qué? Porque Excel me está indicando la jerarquía que tengo que reconocer. Pero usted se puede preguntar, Inge Vanessa, usted ya nos explicó, yo ya leí la teoría, pero yo quiero que Excel me demuestre que eso es verdad. Para eso, miren, me voy a ir para la pestaña de fórmula y en el grupo de auditoría de fórmula, que ya usted ya lo reconoce, este grupo, porque ya lo trabajamos, dentro de él se encuentra un comando llamado evaluar función. Y acá, mire, al evaluar en este caso, perdón, la fórmula, vean, mire, lo mismo que yo hice, me va a hacer primero la sumatoria. Evaluar, saca, va a restar, elimina los paréntesis, vean ahora, me está señalizando que va a multiplicar y por último está realizando la sumatoria. Entonces Excel realiza correctamente. Lo mismo que yo les expliqué a pie, Excel lo está realizando acá, miren, automáticamente. Y vean que, si yo ahora voy a igualar, voy a colocar 45 entre 8, por 9, menos 7, y en este caso le voy a dar enter, yo acá obtengo automáticamente lo que es mi resultado. Pero si usted quiere saber qué hizo Excel acá, véngase a evaluar y vea que acá automáticamente, mire, ahí está, división, multiplicación y por último resta. Y yo acá estoy obteniendo el resultado correcto. ¿Por qué? Porque le estoy dejando que Excel, al colocar, en este caso acá, valores, él automáticamente me los realiza. Yo voy a dar acá enter y vean. Ay, me salió en este caso acá negativo. Quiero saber por qué me dio negativo. Y entonces acá, miren, yo voy a hacer la comprobación de lo que me está diciendo Excel y entonces es por eso que me da acá el valor negativo. Ayúdenme por favor acá con otro. Voy a igualar y me van diciendo que voy colocando valor más es lo que es operador aritmético. Ajá. ¿Qué valores coloco acá? ¿Me indica? 55. Ok, 55. ¿Y este qué le vamos a hacer? Multiplicar, dividir, exponenciación, resta. Por 20. Ok, por 20. Entre 15. Entre 15 y voy a poner entre 13 como decía la compañía. ¿Ya está bien así? Ok, entonces le voy a dar entre. Vean que me acaba de parecer acá. Me acaba de parecer un error. ¿Qué hice acá yo ahorita? Agregó el asterisco. Muy bien. Ok, entonces cuando no corresponde los valores que tengo acá con los operadores aritméticos, me va a tirar un error. Porque me va a decir que la acción que estoy realizando no concuerda para obtener un resultado. Entonces yo agregué acá al final un asterisco para que ustedes viera de que Excel perfectamente me va a crear las operaciones, pero igualmente yo tengo que llevar valor como operador, valor como operador, para obtener en este caso lo que es un resultado. Ahora sí, miren, ahí tengo, obtengo en este caso el resultado correcto. Vean que yo automáticamente realizando las acciones, yo tengo en mi celda el resultado y mi barra de fórmula siempre me va a estar indicando, miren, qué he realizado acá. Cuando a usted le pregunte, mira, ¿por qué me da un error? Usted siempre posiciona acá e identifique qué ha hecho la persona. Porque la barra de fórmula es la que le está indicando qué error usted está cometiendo o por qué no le aparecen en este caso los resultados. Tanto para funciones como para operadores, siempre nos va a marcar Excel que tenemos un error. Y no me haga la acción que muchos usuarios hacen de eliminarlo todo y volverlo a hacer. Porque eso no es correcto. Identifique en qué se ha confundido. Porque usted ya formuló, ya creó. Entonces verifique mejor en qué se ha confundido o qué acción no está haciendo bien para no borrarlo todo, sino solamente verificar. Ah, y tiene un asterisco de más, decía la compañía. Y entonces yo lo quito y automáticamente pues yo obtengo acá lo que es el resultado. ¿Queda claro trabajar con operadores en una misma celda? ¿O tienen alguna pregunta? De mi parte todo claro. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. mire, esto ya ustedes ya lo han trabajado. Lo que no habían hecho era trabajar con los operadores teniéndolos en una misma celda. ¿Para qué voy a trabajar estos operadores? Entonces cuando yo tengo información que quiero ya sea multiplicar, dividir, restar, crear exponenciación, pero yo tengo utilizadas las columnas A, C, D y E y tengo una sola celda para poder crear un procedimiento de operación, entonces lo hago acá en una misma celda. Acá voy a obtener el resultado que quiero y mi barra de fórmula me está indicando qué acción he hecho acá. Y vean qué importante es poder trabajar con un operador aritmético realizándolo en una misma celda. Les decía que esta acción ustedes ya la vieron acá. La voy a trabajar yo y véanme por favor. ¿Está correcto esto que estoy haciendo? Acabo de obtener el resultado 4 por 5 en 20, pero ¿está correcto lo que acabo de hacer? No. Dicen que no. ¿Por qué no está correcto? Porque solo sumó 4 más, perdón, multiplicó 4 por 5, no seleccionó las celdas. Exacto. Y le modifica a las celdas, siempre se va a quedar el 20. Exacto. Muy bien. Saben que cuando nosotros venimos de realizar operaciones como las que yo acabo de hacer acá y que ustedes igualmente me ayudaron, podemos llegar a cometer el error que yo acabo de hacer en este momento. Revisar la celda y buscar el valor. Pero eso es algo que usted no tiene que hacer y qué excelente que ya lo aprendió. Una consulta. ¿Están viendo mi pantalla? Ahorita creo que se paró. Ajá. Es que me mandó acá un mensaje, permítanme. Es que me mandó un mensaje que ya no estaba compartiendo. ¿Ahora sí visualiza? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Entonces acá cometí un error y claro, yo tengo que igualar y acá tengo que agarrar la celda. No me interesa el valor que se encuentra adentro, sino la celda donde se encuentra el valor para obtener mi resultado. Si acá yo cambio el valor, automáticamente me va a cambiar el resultado que se encuentra acá. Es correcto esta acción. No se vayan a olvidar, viniendo de trabajar con operadores arisméticos en una celda, cometer el error acá de realizar esa acción que yo hice. Ahora bien, ¿será que solo sumatorias puedo hacer acá o multiplicaciones? ¿Qué más puedo trabajar con estos dos valores que tengo acá? Resta, divisiones. Ah, muy bien. Vamos a hacer ahorita una resta de estos valores que se encuentran acá, que me va a dar un valor negativo. Me decía acá, ¿qué otra forma podemos trabajar? División. Muy bien. División. Voy a dividir estos valores y siempre tengo resultados. ¿Qué otro puedo trabajar acá? Exponencial. Ah, exponenciación. Muy bien. ¿Cuál les dije que era la combinación para poder sacar exponenciación? ¿Al 96? Al 94. Pero estábamos casi llegando. Muy bien. Al 94 y agarro en este caso acá la celda y vean, miren, ahí está mi resultado. Y por último, ¿cuál podemos utilizar? Porcentaje. Ah, vamos a utilizar entonces porcentaje que no lo habíamos hecho acá. Ahí está. Ahí se encuentra ya. Miren, lo que sería porcentaje del valor que tengo ahí. Acá se agarra un valor para obtener, en este caso, lo que sería el porcentaje. Acá solo me resta realizar esta acción para obtenerlo ahí. Entonces, miren todas las formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Acá por el tiempo, pues no voy a seguirlo haciendo. Pero los invito a ustedes a que trabajen diferentes tipos de exponenciaciones y que vayan a visualizar en la barra de fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, cómo Excel trabaja cada una de las evaluaciones que se encuentran ahí. Fíjense acá, miren, yo tengo acá esto en fila, porque ya lo trabajamos mucho en columnas. Entonces, yo puedo trabajarlo también en filas. ¿Y qué creen que puedo hacer acá? ¿Puedo trabajar solo suma? ¿O puede trabajar todos los operadores? ¿Qué hago acá? Ajá. Voy a agarrar el primer valor. ¿Qué hago aquí? Sumo, resto, multiplico, divido. Suma. Ah, ok. Voy a sumar con este valor. Y ahora, ¿qué otro operador podría utilizar acá? Podría hacer una multiplicación también. Ok. Multiplicación con este valor. ¿Y ahora otro? Resta. Resta de este valor. Y ahora, por último. División. Ah, excelente. Miren, los dos pensarán lo mismo. División. Ok. Vean, por favor, miren. Fíjense que así como yo puedo trabajar en una misma celda, diferentes operadores, yo puedo identificar con celdas acá, con las diferentes celdas que tengo acá, obtenerlo. En una misma celda, trabajar diferentes operadores. En una celda, obtenerlo con las diferentes celdas que tengo acá. Vean todas las formas en las cuales ustedes puedan trabajar. Yo trato cada día de poderles explicar de la mejor manera y que igualmente ustedes vean todas las opciones que Excel nos muestra para poderlo trabajar. Y que al final, yo estoy obteniendo el resultado correcto. Muy bien. Si no tienen ninguna consulta de trabajar los operadores atisméticos, quiero pasar en este caso a lo que son las funciones, para que ahora sí usted pueda determinar la diferencia de un operador, que es lo que acabamos de ver en este momento, con lo que sería una función. ¿Tienen alguna consulta en todo lo que me he trasladado para mi presentación o ha quedado claro? Quedó claro, ingeniera. Gracias. Muy amable. Entonces, me pueden contestar por el chat. Recuérdense que acá yo el chat siempre estoy visualizándolo acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver ya ahora la diferencia de lo que es una función. Aunque usted ya vio, ya hemos trabajado con una función suma, nuevamente voy a volver a trabajar con esa función, solo que ahora sí, correctamente, les quiero enseñar tres formas de poderlo hacer. Dice acá, miren, que una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda, pero Excel, ya sea 2013, 2016, 2019, dispone de un asistente para utilizarla. Y así nos resultará más fácil trabajar con ella. Nosotros les mencionaba que tenemos tres formas de poder trabajar la función, porque ahorita vamos a trabajar ya lo que son las funciones. Yo tengo tres formas para poderlo trabajar con el asistente. Puedo trabajar con el asistente de funciones. Y puedo trabajarlo con el comando, porque así me lo permite esta función. Entonces, voy a trabajar primero con el asistente de funciones. El asistente de funciones o insertar función, que es cualquiera de los dos nombres, es correcto técnicamente, nos permite poder crear en una tabla que nos muestra, una ventana que nos muestra la acción. Para algunos usuarios es más fácil. Para otros consideran que muchos pasos para poder realizar esa acción. Pero hay unos que se acostumbran a trabajar solo con el asistente. Usted va a considerar cuál de las tres formas que le voy a explicar será la mejor. Inicio con la primera. Hay dos formas para poder sacar al asistente. Le voy a enseñar la forma que es más fácil, que es, yéndome acá, miren, yo tengo la opción de insertar acá a la par de la barra de fórmula. Y acá tengo el asistente de funciones. Miren, acá me aparece mi ventana. Vean que automáticamente al activar mi asistente, me aparece acá el igual, miren. Yo no he colocado nada, o sea, ¿se fijaron? Pero automáticamente me aparece. Porque Excel está reconociendo que voy a ir a buscar una función. Esa es una forma de poderlo sacar. Y les muestro otra forma. Yéndome para la pestaña de fórmula, grupo, biblioteca de funciones, yo tengo acá el comando insertar función. E igual me saca la misma ventana. Quiero mencionarles que cuando yo trabajo con el asistente de funciones, yo tengo que ir a buscar la categoría que pertenece a la función que voy a utilizar. Usted me puede decir, y dice Vanessa, pero ya me aparece, ya le aparece a usted suma acá. Sí, me aparece porque es la función que yo he estado ocupando. O sea, que el asistente me va reconociendo todas estas funciones que yo he utilizado. Pero yo quiero hacerlo en el orden correcto para que usted aprenda. Y la forma es ir a buscar la categoría. La función suma corresponde a la categoría matemáticas y trigonométricas. Acá me aparecen todas las funciones que corresponden a esta categoría. Y lo único que hago es, porque está en orden alfabético, empezar a colocar, en este caso, la función que quiero, que sería suma. Coloco acá la S para que me lleve a todas las funciones que inician con la letra S. Y entonces ya tengo acá, miren, suma. Por ser un asistente, dice que yo le tengo que dar acá a aceptar. Y vean que tanto mi barra de fórmulas como mi celda donde estoy creando la función, ya se activó el nombre de la función y la celda del rango que corresponde. Yo no he hecho nada. Todo lo está haciendo mi asistente. Dice acá que los valores que se encuentran dentro de este rango son 15, 14, 28 y 28. E igual acá me dice cuál va a ser mi resultado. Quiere decir que yo ya finalicé acá y le voy a dar a aceptar. Y entonces acá obtuve mi resultado. ¿Qué hice? Lo mismo que usted ya sabe, igualar, suma, rango y en este caso obtuve mi resultado. Entonces esa es la forma de trabajar asistente. Me voy a venir hacia abajo y yo lo voy a trabajar a pie. Igualo, suma, busco, selecciono, enter. Vea por favor mi barra de fórmulas, suma, entre paréntesis, mi rango, bajo, suma. La misma función. Solo que ya ahorita dos formas diferentes. Y la tercera es que si yo me encuentro en la barra de fórmulas, dentro del grupo de biblioteca de funciones, tengo autosumo. La cual al seleccionar el rango correcto, me da como resultado la suma todo. Y si usted se encuentra en la pestaña de inicio, en el grupo modificar, se encuentra el comando de suma. Igualmente voy a seleccionar el rango que corresponde, porque Excel tiene una acción cuando yo ocupo el comando, que él siempre va a seleccionar lo que se encuentra arriba. Pero yo le voy a indicar que no, que quiero las que se encuentran hacia la izquierda en fila. Le voy a dar en este caso acá, enter. Y automáticamente tengo un resultado. Vean por favor mi barra de fórmula. Tres formas diferentes que al final lo que está haciendo es realizarme un asunto. ¿Queda claro esto que acabo de explicar o tienen alguna pregunta? Hola, ¿está quedando claro? Sí, todo claro. Gracias. Todo claro. Muy bien. Entonces ahora díganme ustedes rápidamente, ¿cómo creen que es más fácil para realizar ahorita esta suma? Seleccionando la columna. Ah, entonces me está diciendo ahorita que selecciono la columna. Ajá. ¿Será esa la forma más rápida para poderlo trabajar? ¿O no? No. Ajá. De las tres formas que acaban de ver, díganme cuál consideran que es la más rápida para realizar esta acción. Pienso yo que sería una autosuma. Ah, muy bien. Entonces, ¿me tengo que posicionar acá o tengo que seleccionar el rango como decía su compañero? Eh, pienso yo que en este caso, como está en coluna, si solo se le da autosuma, automáticamente le daría el resultado a los valores anteriores. Ah, muy bien. Entonces, acá le voy a dar autosuma como está diciendo el compañero y efectivamente, ¿verdad? Él está tomando los valores que se encuentran arriba y al darle enter, vean que automáticamente ya acá obtengo mi resultado. Ahora, usted considere cuál de las tres acciones que acabamos de aprender se le va a facilitar en su vida laboral poder realizar, en este caso, esta acción. Vean que automáticamente, miren, acá yo obtengo lo que sería un asunto. Muy bien, entonces, vamos a trabajar ahora. Déjenme acá. Seguir. Muy bien, vamos a seguir trabajando acá y solamente quiero mostrarles una diferencia de acción de función. Muy bien, díganme rápidamente acá cómo hago acá nuevamente una suma que no sea con el asistente. ¿Qué otra forma podemos trabajar? ¿No con comando? Ajá, los escucho. ¿Cuál otra forma tenemos? ¿Alguien había activado su micrófono? Ajá, ¿qué hago acá? Igual. Voy a colocar acá entonces la función porque nadie me quiere responder. Y voy a hacer acá la selección. Fíjense acá, miren, yo quiero que quede claro que esta acción que estoy trabajando, aunque yo tengo un rango acá de celda, que es lo que me indica Excel para obtener la función y hacerlo lo más rápido que pueda. Excel internamente lo que hace, y ya lo vieron ustedes con el asistente de funciones, es identificar los valores numéricos que tenemos dentro de la celda. Y al final obtener lo que es la sumatoria de la celda. Y esa es la única función que ustedes hasta este momento hemos venido trabajando. La función suma. Que aunque yo tenga acá un rango, él me está determinando, en este caso, los valores internamente que se encuentran adentro para obtener un resultado. Ahora quiero mostrarles una diferencia de función. Me voy a venir hacia abajo acá, miren, igualmente acá, tanto lo puedo hacer en columnas como, vean por favor la acción, autosuma. Igualmente lo puedo hacer para fila. ¿Por qué? Porque Excel siempre me va a buscar con el asistente, o en este caso, con lo que sería el comando, donde hay valores numéricos. Vean que acá, miren, en ningún momento me está agarrando la celda que se encuentra suma. O la palabra suma, me está agarrando el rango. Entonces, ahora le estoy demostrando que, así como lo puedo trabajar en columna, como les dije, que él siempre va a identificar, aunque tenga valores acá hacia arriba, igualmente, si solamente tengo valores hacia la izquierda, él lo va a tomar siempre en cuenta. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, acá ya identificamos que aunque tengamos un rango en la función, él va a irme a sumar los valores que se encuentran dentro de la celda. Pero acá, miren, tengo otra función que se llama contar. Esta función es muy diferente a suma. Porque cuando yo coloco la función, igual como lo hago con suma, y en este momento lo estoy haciendo a pie, es hacer la selección, siempre de rango, ahí está, desde 31 a 47, y al darle enter ahora tengo otro resultado. No me está contando los valores que se encuentran dentro de la celda. Me está contando cuántas celdas he seleccionado de mi rango. ¿Por qué tengo 17? Acá, voy a seleccionar y le voy a poner ahorita un color para que vean que ahí tengo un rango numérico, en el cual yo agarre de la celda 1, que corresponde acá al cuadro que tengo, y vean que yo tengo hasta la 17 utilizada. Entonces, acá Excel, cuando me va a contar, va a utilizar en este caso el conteo de celdas. No le interesa la información que se encuentra dentro. Y en este caso yo tengo valores numéricos porque corresponde a la función contar. Y cada vez que yo tenga acá un valor, en este caso numérico, no me importa el valor que tenga, automáticamente Excel me va a obtener acá el resultado. ¿Queda claro? Sí. Ahora están viendo la diferencia que hace la función contar con la diferencia que hace la función contar. Ella me cuenta celdas con valores numéricos. Ella me cuenta las celdas donde se encuentran valores y automáticamente hace la sumatoria de los valores y yo obtengo acá un resultado. Acá me cuenta y yo obtengo acá el número de celdas que tengo como rango. Aunque acá me está diciendo que tengo de la C31, de la C47, me está contando cuántas celdas tengo acá. ¿Sí queda claro la diferencia de una acción con otra? ¿O en este caso de la función? Sí. Sí. Muy bien. Qué bueno que ahora, ese día ustedes ya aprendieron la forma correcta de poder utilizar lo que son funciones y lo que son operadores. Ahora sí, usted ya sabe la diferencia de una acción con otra. ¿Cuál es la que nos va a ayudar mejor a poderlo trabajar? Las dos hacen la misma acción, pero una lo trabajamos un poquito más a pie, el otro en este caso lo trabajamos de una sola vez como rango o podemos trabajar un operador en una misma celda. Rápidamente, miren, me voy a ir a la acción o al tema que les dije que íbamos a trabajar este día, que es las celdas en blanco. Y es por eso que antes de finalizar la clase, les voy a dejar acá lo que es una pequeña tarea para el día lunes, que ustedes me van a responder. Permítanme acá que voy a sacar una forma antes de presentarles. Permítanme. Muy bien. Fíjense acá, voy a presentar acá. Vamos a trabajar lo que son celdas en blanco. Dice que en ocasiones cuando importamos datos a Excel, terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco dentro de una misma columna o, en este caso, varias columnas. Observa la siguiente imagen para que puedas entender mejor a lo que me refiero. Yo tengo acá, miren, información. Y esa información yo la tengo en lo que son varias filas y lo que corresponde, ahora sí, acá está. Lo que corresponde en este caso a celdas en blanco, valores numéricos, tengo fecha y tengo en este caso acá lo que son dos formas colocadas en la celda que corresponde acá que sería D9 y en este caso E9. Ahí tengo en este caso lo que sería la acción. Entonces, ¿qué pido acá? Que yo necesito ir a revisar, no a contar, porque esta es otra función, sino que yo necesito ir a seleccionar automáticamente las celdas que se encuentran acá. Usted ya aprendió a trabajar celdas no adyacentes, ¿verdad? En el cual yo mantengo control presionado y entonces igualmente yo puedo hacer esta acción. Y si ustedes ven en lo que estoy platicando ahorita, y yo ya finalicé. Pero, ¿qué sucede cuando son más de este cuadro que se encuentran acá? No me voy a poner a hacer esa acción, porque si no, pues estoy haciéndolo de una forma que no es correcta. Entonces, la forma correcta para poder realizar selección es Primero, seleccionando todo. Pero antes de eso, les pregunto, ¿Esta forma que se encuentran acá, que he colocado en esta celda, será que esta me la va a colocar selección o creen que están en blanco o tienen información que sería esta forma que encuentran acá? ¿Qué creen? ¿Que están utilizándose o no? ¿Se están utilizando estas celdas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que estas celdas se están utilizando? La celda D8 que tengo acá y la celda E8. Bueno, según veo en el cuadro de nombres, sí aparece que se está utilizando el espacio. Aparece el nombre de la figura que está colocada. Ah, muy bien. ¿Pero qué pasa si yo hago esto? Yo puedo mover este objeto, ¿verdad? ¿Sí? Y no muevo la celda. Entonces ahora van a ver ustedes. Miren, fíjense acá. Voy a seleccionar. Me voy a ir para la pestaña Inicio, Grupo Modificar, Buscar y Seleccionar y me voy a ir a ir a Especial y le voy a decir que quiero hacerlas en blanco. Sí o no que me seleccionó el espacio donde se encuentran las dos formas. Porque ellos son objetos y no están dentro de una acción de texto o valor numérico o fecha, sino que ellos solamente están ahí como un espacio. Pero no utilizándose, aunque yo los coloque ahí. Entonces vea que él automáticamente me lo va a seleccionar como celda en blanco. Esto es algo que usted ese día está aprendiendo nuevo. Ahora lo voy a dejar con una tarea para ya no quitarles más tiempo. Fíjense lo que voy a hacer acá. Ya seleccioné, miren, automáticamente lo voy a volver a hacer. Selecciono todo. Me voy acá, ir a Especial, Celdas en Blanco, Aceptar. Fíjense lo que estoy haciendo ahorita. Les dejo de tarea qué acción hice para que apareciera todos en todas las celdas en blanco mi nombre. Y espero que el día lunes me respondan. Con esto quiero concluir la clase de este día. Es algo nuevo que ustedes van a aprender y van a ver qué tanto les va a facilitar su vida de trabajo. ¿Tienen alguna consulta que no sea la respuesta de lo que acabo de hacer? Vean que automáticamente coloqué mi nombre en las celdas que tenía seleccionadas y aparecieron en todas. Les dejo de tarea eso para el día lunes. Pasen feliz noche si no tienen ninguna consulta. Hoy me estuvieron bastante calladitos. Espero que hayan aprendido algo nuevo este día. Y nos vemos, primero Dios, el día lunes. Espero que los que no me han entregado las tareas, pues lo puedan hacer entre el día de mañana o el día sábado. Pasen feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el día lunes. Así es, igualmente. Feliz noche para todos. Feliz noche, feliz noche.